Hola Spangliards, hoy voy a intentar hacer ASMR con mi sonido de boca Espero que lo gusten Hola Spangliards, hoy voy a hacer unos detonantes de ASMR haciendo sonidos con mi boca así que espero que os gusten os gusta, den like y decidme que pensáis en los comentarios y si ya te muevo y te gusta este contenido suscríbete vamos a ello chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡S bombers! ¡Abríolos sonidos con mi boca! Así que... Espero que os guste, os gusta, den like, y decidme qué pensáis en los comentarios, y si de nuevo te gusta este contenido, suscríbete.